muy buenas a todos aquí maverick y bienvenidos una vez más a devils island aquí estamos con nuestro regalo de matthew en este pedazo de juego indie de supervivencia en el que nos estamos encontrando tanto zombies como algunos alienígenas vale bueno volvimos a esta zona intermedia del mapa cuando llegamos a abrir aquella puerta que nos daba acceso al segundo nivel descubrimos que tenemos que volver al principio de todo permitirme un momento aquí con el estrés así que vamos a volver al inicio a la cueva de donde comenzó la historia ya veis que le estamos pillando el truquillo también a cómo luchar con esos con esos amiguetes aquí lo tenemos primero todo bloquear no me da tiempo ahora sí ahora sí vamos perfecto vamos cogiendo la carne que nos dan por supuesto recordemos también que tenemos la tecla f lo que hace la tecla f es ponernos a visión todas las cosas que podemos recoger y también los enemigos vale por lo tanto es bastante interesante utilizarlo aunque se va gastando tenemos ahí arriba una barra aquí tenemos al amiguete míralo qué pasa tío vale tarda un poco en pegar ahí está tengamos en cuenta que nuestro ojo a la vida veis ahí nos ha matado nuestro bloqueo nuestro bloqueo no es infinito simplemente pone el arma bloquea y dura un segundo el bloqueo aquí así que hay que presionarlo muy bien en el momento exacto en el que nos van a atacar vale ahí empezamos mal seguimos mal bien venga a ver si podemos volver a llegar rápidamente a este tipo vale bueno aquí estamos de nuevo vamos a ver si podemos comernos algo que nos dé un poquito de vida vamos a abusar también de las blueberries ahí está venga ahí vamos a por él muy atentos al tema del bloqueo como estaba diciendo eh venga perfecto hay que esperar un poquito como medio segundo desde que golpeamos nosotros venga tío muérete ya hambre venga perfecto lo tenemos pick up obsidian nos da una piedra obsidiana una botella y una lata de comida vale vale tenemos que venir aquí vamos a poder grabar la partida también pulsamos la F para poder ver si hay algunas cositas para recoger que todo esto los blueberries la verdad que sirven bastante eh os recomiendo ir cogiéndolos porque no solamente nos ayudan a devolver un poco de vida sino que también vale grabamos echamos un ojo aquí dentro aunque en principio no debería haber nada si nada ha cambiado y volvemos otra vez a los lugares donde encontramos aquella puerta vale aquella puerta misteriosa ojo al lobo vale este lobo muere a la primera por cierto ahora os voy a decir también cuando llegamos a esa cabaña después de dar varias vueltas por el bosque me estoy acercando a esta zona porque nunca habíamos visto por aquí eh lo que hicimos fue mejorar nuestra hacha que es esto hostia un caracolito vale el caracol no hay nada mejoramos nuestra hacha poniéndole veneno vale y eso os lo voy a enseñar ahora eh bueno aquí tenemos la cabaña y vamos a entrar dentro así os voy a mostrar primero de todo por supuesto grabamos no vaya a ser que nos pase cualquier cosa y así nos ahorramos los viajecitos eh aquí teníamos un banco de trabajo y os voy a mostrar lo que hicimos vale además de encontrar el cuchillo cerca de la cueva donde está el extraterrestre pudimos con el veneno de araña estos tres no sabíamos lo que eran en un primer momento eh envenenar nuestra hacha vale todo eso hizo que que produzca mayor daño no eh luego otra cosa que descubrimos también son las botellas de agua resulta que si te acercas al río veis ahora lo vais a ver tenemos una botella vacía tenemos una botella vacía como ya matamos también el bicho que estaba dentro del agua vamos a permitirnos el lujo de pescar hola vale ahí tenemos uno ahora antes de irnos a la a la puerta por aquí tenemos una hoguera y nos vamos a acercar a hacer a preparar todas estas cosas todas estas comiditas por cierto yo diría que los enemigos no respamean así que vale la pena irlos matando vale vamos a ver donde estaba la hoguera yo diría que hace aquí vamos a ver si podemos cocinar si ahí la tenemos volveremos a grabar la partida y ahora si nos vamos nos vamos a la zona de la puerta ah por cierto yo os quería enseñar lo de la botella así he dicho vamos a ver estamos en el agua seleccionamos como era ah crafting vale no como que no en serio no nos permite ahora llenarla pero si yo lo hice aquí tenemos estas bueno señores pues probablemente lo que hizo que nos permitiera llenarla fue una pequeña charca y ahí en medio del río no se pueda cuestión vamos a cocinar antes de continuar tenemos aquí dos pescados unas cuantas carnes tres y esto sería la serpiente si no recuerdo mal vale el plato este de setas no está nada mal pero tenemos que tener platos y ya no nos quedan vale aquí tenemos dos fijaos nos quita 35 de hambre nos da 40 de de la set vale por cierto me voy a comer algo porque nuestra hambre va bajando venga grabamos y ahora si continuamos todo recto en esta dirección hasta que lleguemos a la puerta pasaremos la torre de radio el otro lugar queda como una pequeña cabaña donde grabamos la partida vamos allá vale bueno aquí estamos en esa pequeña cabaña donde encontramos este cofre aunque se vuelve a ver cerrado está vacío y lo que si os recomiendo yo es ir grabando el juego todo lo que podáis vale por el camino ahora si continuamos en la misma dirección hasta que lleguemos a la puerta muy bien y aquí lo tenemos tenemos esta área se supone que ahora vamos a encontrar la puerta abierta si antes estaba cerrada al volver a luchar contra aquel monstruo volvemos a encontrarla abierta y ahí ya estamos viendo que tenemos otro igual que el que acabamos de eliminar vale vamos a coger por aquí unas setitas vale el caracolillo esto está muy bien los blueberries como digo nos ayudan a subir no solo nuestra vida sino el tema de la hidratación y tal que cuesta bastante venga aquí viene por nosotros vale ahí hemos nos hemos cubierto tarde hay que esperar un poco vale ojo a nuestra vida no sabemos cuánto queda estaría bien curarnos vale vamos a comer aprovechando que estamos bajos también de hidratación y de hambre recordemos que desde que entramos a aceptar este segundo nivel nuestra hambre y sed bajan bastante creo que un 30% más rápido no decía vale ahí lo tenemos muerto nos dan una medicina esperamos siempre que desaparezca bueno pulsamos sí porque fijaos tenemos ahí un cartucho no sé si carne y algunas balas nos han dado ahora sí grabamos la partida como no parece que hay alguien más por aquí vamos a abrir esta puerta estos platos vacíos recordemos lo que acabamos de decir hay que cogerlos siempre botella vacía también chips vale nos han dicho que nos han dejado una lista de tareas vamos a acabar de lootear esta zona escobilla váter papel higiénico no podemos recoger nada ¿qué ha pasado tío? ¿hay algo por ahí que nos está haciendo daño? ¿qué ha pasado tío? cosa más rara ¿no tío? bueno esto funciona también no sé es cómo podemos entrar musiquilla tenebrosa bueno vamos a volver adentro pues no no me extrañaría nada que sea un tipo ahí arriba medicine no me extrañaría nada que sea un tipo desde el piso arriba por una especie de bug ¿verdad? míralo y tanto venga 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 lo estamos haciendo bien nos vamos cubriendo y acabamos con él preferiblemente o crowbar crowbar nos ha dado bastante medicinas zumo comida algunas balas recordemos que el rifle está ahí y nos puede ayudar bastante ahí tenemos pilas un día ¿no? lo veas con la musiquita ¿no? Anunnaki en Egipto vamos a parar esto tío Anunnaki en Egipto ¿qué significa esto? un cráneo relativo a Anunnaki vale aquí tenemos un par de notas bueno vamos a echar un ojo a la palanquita esta dice daño 24 daño crítico en la cabeza por 2 24 y nosotros estamos a 20 con nuestra hacha o sea que igual deberíamos empezar a probar esto aunque ahora le tenemos muy bien cogido el hilo al hacha y yo no sé no sé si vale la pena a ver cómo podríamos salir ahí afuera vale ahí tenemos otro enemigo quizá era ese el que nos estaba golpeando antes vamos a volver a grabar la partida y bueno señores lo vamos a dejar aquí de momento vale continuaremos con la exploración de todo esto por supuesto Matthew gracias por contestar a ese correo estábamos bloqueados tuvimos que volver al principio de todo como os he estado explicando eso nos ha dado acceso vamos a poner pausa que se nos degrada como digo la salud en plan el hambre y la sed muy rápido tu ayuda tu ayuda nos ha dado acceso a este segundo nivel así que muchas gracias por todo como os digo siempre amigos suscribiros dejadnos un buen like que todo eso me ayuda mucho al vídeo al canal a la serie y nos vemos en los próximos vídeos con muchas más aventuras chao amigos hasta la próxima chau chau Gracias por ver el video.